El décimo séptimo habla de aprobar definitivamente la modificación puntual del plan general de los artículos 297, 98 y 397 de su normativa. Sí, señor Bustos, también les pediría a todos brevedad. Sí, muchas gracias. Bien, como saben, Izquierda Unida presentó alegaciones a la modificación del plan general. Ha sido uno de los tres alegantes, junto a la asociación vallosoletana de afectados por antena de telefonía y la asociación vecinal Rondilla. Lo hemos hecho en coherencia con nuestra defensa de la salud, de la ciudadanía y con un elemental principio de precaución. Bien, sí nos parece muy llamativo que, en la rápida denegación de todas las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento no entra prácticamente a considerar este principio de precaución que a Izquierda Unida le parece básico. Bueno, a Izquierda Unida, al Procurador del Común, al Parlamento Europeo, a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y a la mayoría de la ciudadanía. Al equipo de Gobierno del Partido Popular, pues no se lo parece. Sin embargo, el Ayuntamiento sí considera esencial ponerse al servicio de las empresas operadoras de telefonía para volver a modificar un plan general cuyo intento de modificación anterior fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. A base de modificaciones puede que un hecho acabe siendo legal, que habría que verlo. Pero el fondo del asunto no cambia y el fondo es lo que dice la sentencia del Supremo cuando afirma que con la instalación de antenas puede haber riesgos para la salud humana. Bien, ustedes se postran ante las empresas de telefonía, no consideran el derecho a la salud y nosotros no podemos más que mostrar nuestra disconformidad ante un hecho tan grave que puede tener importantes consecuencias sobre la salud de la ciudadanía. En defensa de este derecho, seguiré estando sin duda Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Izquierdo. Señora Vidal. Pues por ir por parte, señor Bustos. Usted dice que el Tribunal Supremo declara nulo de pleno derecho la modificación puntual pero miente cuando dice que el Tribunal Supremo declara que tiene efectos perjudiciales para la salud. El texto literal de la sentencia del Tribunal Supremo dice que será el órgano ambiental competente quien tenga que determinar si se somete a evaluación de impacto ambiental o no y si ese sometimiento de evaluación de impacto ambiental tiene como consecuencia un perjuicio para la salud. Por tanto, no diga usted alegremente cosas que son falsas. Eso por un lado. Por otro lado, dice usted que no considera el principio de precaución y siempre le digo lo mismo. Por supuesto que el Ayuntamiento tiene en cuenta el principio de precaución, pero también tenemos en cuenta lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que las consideraciones sobre el principio de precaución y las medidas que pueden adoptarse, incluidos los límites de exposición, son pautas que fijan los límites cuantitativos de las exposiciones humanas a los agentes ambientales y son introducidas normalmente en base a unos datos consistentes, reproducibles y claramente contrastados y confirmados por distintos laboratorios. Por tanto, no hable usted alegremente del principio de precaución. Y respecto de los límites de exposición que incorporan factores de seguridad y tales consideraciones son controladas en el marco preventivo propuesto por la propia OMS, las pautas no deben de ser modificadas ni puestas en cuestión por reducciones, jamás ni reducciones adicionales ni arbitrarias de las exposiciones, porque echarían a perder todo el trabajo de los científicos hasta ahora. No voy a volver a reproducir aquí el debate que tantas veces hemos tenido entre usted y yo, señor Izquierdo, respecto de la competencia supramunicipal de la reducción de los límites de exposición al público a las emisiones electromagnéticas, pero reitero que es una competencia que excede de la competencia municipal, que es la Administración del Estado quien establece las bases en materia de telecomunicaciones y que, por tanto, nosotros nos tenemos que someter a lo que nos marcan desde ahí. Gracias. Muchas gracias. Se somete a votación el punto 17 del orden del día. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba con 16 votos a favor y 12 votos en contra.